Bienvenidos a su comunidad San Felipe Benítez y la más cordial de la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Nos reunimos hoy con el cuerpo de Cristo, igual como hacemos cada domingo. Juntos oramos, alabamos a Dios y recibimos el alimento de la palabra y la Eucaristía que nos preparan en nuestra peregrinación hacia el reino. En la primera lectura de hoy, el Señor dice, Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Hablamos de esta casa de nuestra comunidad de fe, de este lugar sagrado, una casa en que todos seamos bien recibidos y se unan a nosotros para orar y rendir culto a Dios. Nuestro celebrante el día de hoy es el Padre Dennis y lo acompaña nuestro diácono Antonio Luna. El evangelio de hoy es el vigésimo domingo del tiempo ordinario. Nos ponemos de pie para dar inicio a nuestra celebración. Alaben a Dios, aleluya. 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 Amén. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y llevenos a la vida eterna. Amén. Amén. De mí, Cristo piérdate, contra ti yo te quiero. Y de mí, Cristo piérdate, contra ti yo te quiero. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor te alabamos, te bendecimos te damos gracias Señor gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor tú eres nuestro Padre, Dios del cielo omnipotente te damos gracias Señor gloria, gloria a Dios en el cielo gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor gloria, gloria a Dios en el cielo gloria, gloria a Dios en el cielo gloria, gloria a Dios en el cielo gloria a Dios en el cielo bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reña contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos y pueden tomar asiento. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Velen por todos los derechos de los demás. Practiquen la justicia porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han arendido al Señor para recibirlo, amarlo y darle culto. A los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Palabra del Señor. Del Salmo 66 Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra, tu bondad, y los pueblos, tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Déjenme terminar porque con eso termina la frase. Las naciones con júbilo te canten porque juzgan al mundo con justicia. Con iniquidad, tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Lectura del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este misterio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar algunos de ellos. Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, que no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos creyéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del mundo. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor hijo de David, ten compasión de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó una sola palabra Pero los discípulos se acercaron y le rogaban Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros Él les contestó Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo Señor, ayúdame Él le respondió No está bien quitarle el pan a los hijos para echársela a los perritos Pero ella replicó Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer, que grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas En aquel mismo instante quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y pueden tomar asiento Es como el patón Para el torso Bien Pues nos encontramos hoy en este día Y es este domingo del veintésimo del tiempo ordinario Y las lecturas Sobre todo el evangelio puede parecer a nosotros un poco raro Porque escuchamos a Jesús respondiendo Respondiendo Y a esta mujer Estranjera En manera bastante fuerte Que primero decía Que mire Yo llegué aquí Para las ovejas perdidas de mi país De mi pueblo Y después Que no es justo Dar comida a los perros Y no a los hijos ¿Cómo entender eso? Y yo pienso que Es una invitación De entender a Dios Y sus esperanzas De nuestra relación con Él En una manera quizás Diferente De la que estamos acostumbrados Que nuestra piedad católica Y se puede decir también cristiana En gran parte Es realmente una piedad Servir Que nosotros Ya estamos en rodillas Con manos así Y orando Pidiendo al Señor Por las cosas que necesitamos Y Es posible Que Dios Desea más De eso De nosotros Y cuando Algo nos duele Que cramemos Que somos honestos Con Nuestra Nuestros sentimientos Y esta mujer Era bien honesta Con Jesús Yo te necesito Yo necesito Tu ayuda Y Y así Discutió con Jesús En manera Bastante fuerte Y Quizás Dios Espera algo Similar De nosotros Y uno Que seguramente Estará de acuerdo De eso Es nuestro amigo El Rabino Nico Que fue aquí Para la La misión Él Decía que En la tradición Judía Que Dios Realmente Ha Preferido O ha creado A nosotros Realmente Ser Compañeros De Él Ok Con una Dignidad Con una Verdad Con alguien Que no tiene Simplemente Temor O miedo De Dios Que es honesto Y puede Platicar Realmente Con Él Y Y eso Se ve De hecho En los Salmos Ok Porque los Salmos A veces Son bastante Fuertes Y aún Jesús Intonó Uno De estos Salmos Desde la Cruz Dios Dios Mío Dios Mío ¿Por qué Me has Abondonado? Esto Es una Acusación ¿No? Y Y El Salmo Sigue Lo que El primer Versículo Es que Todos Me Apondonado Y Todos Se Empurran De Mí Etcétera 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 Pero Después Empezando Así Camando Explicando La La Situación Basta Con Gran Fuerza Al fin En el Último Versículo La Última Parte De Este Salmo Se Calmó Y Decía Al fin Que Yo Sé Que Tú Estás Conmigo Etcétera Etcétera Y Eso A veces Es lo Que Necesitamos Que Debemos Honestamente Presentarlo Que 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 Pasa En Nuestras Vidas Y Hay Otras Que Me Siempre Encanta Eso Que La Iglesia Católica Es Muy Buena En Escoger Los Salmos Y Rezar Los Salmos También Que Más O Menos Todos Los Salmos Que Encontramos En En El Libro De Los Salmos Rezamos Durante Los Tres Años Del Ciclo Dominical Sea Cada Mes En El Ciclo Del Breve Berbeario Pero Digo Más O Menos Porque Hay Tres Salmos Que No Rezamos Y Uno Empieza O Dios Rompe Los Dientes De Mis Enemigos Y Pueden Pueden Imaginar La Respuesta Hoy Es Dios Rompe Los Dientes De Mis Enemigos Ok Una Persona Enojada Bastante Y Quizás Nosotros Nos Sentimos Así Y Ok Los Salmos Por tradición Vienen De David Un Músico Ok Y Y También Alguien Que Sufrió Mucho En Su Vida Y Sabemos Todos Que Hay Entres Clases De Música Por Ejemplo En Blues En Inglés O Quizás Algunos De Los Corridos Puede Imaginar Quizás Los Tigres Del Norte Podrían Hacer Una Una Versión De Este Canto Alegre Pero Seguramente En Blues Quizás Este Coro Me Me Despedió Mi Jefe Estoy Perdiendo Mi Casa Mi Mi Esposa Se Fue A Sus Padres O Dios Rompe Los Dientes De Mis Etc Y Se Puede Entender Y También Entender Que Parte De La Música O De Estos Cantos De Estas Tradiciones De Blues O De Los Corridos O De También Quizás Cubano El Son A Ver A Veces Esto Es Para Decir La Verdad Que Poner La Verdad Frente A La Gente Y También En Esta Manera Calmar A La Gente O Por Lo Menos Decidir Cómo Responder Y Eso Es Quizás Lo Que Dios Pide De Nosotros Pues Si Ve Eso Seguramente En Los Salmos Y Nuestro Amigo Rabino Nico Nos Dijo También Algunos Nos Platicó Que Eso Era También Si Se Ve La Experiencia De Dios Con Abraham Que Era Un Gran Amigo De Abraham Y Sobre Todo De Hecho Cuando Abraham Negoció Por Por Su Sobrino Lot ¿No? Que Empezó Diciendo Que Esta Ciudad Sonoma Debe Ser Destruida Señor Quizás Hay Unos 50 Buenos ¿No? Y Si No Destruyes Toda La Ciudad Si Hay Estos Inocentes Adentro Es Que No Voy Quizás Hay Solo 45 Negoció Así Con 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 Señor Y El Señor Le Gustó Eso Y Él Hizo Lo Que Podía Y De Hecho Al Fin Ok Destruyó La Ciudad Pero Salvó Por Menos A La Familia De Lot Y Nico Dijo Que La Historia De Abraham Se Acabó Cuando Dios Entró Esta Esta Pregunta A Él De Sacrificar A Su Hijo Y Lo Es Que Abraham No Peleó Con Dios En Esto Y Este Y A Causa De Eso Quizás Decepcionó A Dios En Cambio Esta Esta Mujer Y Hijo Feniciana Ella Ella Peleó Con Jesús Y Cuando Él Hecho Una Bruna Contra De Ella Se Defendió Aún Los Peritos Reciben Comida Que Caen De Las Mesas Ayúdame Y Jesús Respondió Ok Bien Yo Voy A Conceder Lo Que Piden Ustedes Piden O Tú Pides De Mí Pues Que No Tenemos Miedo Si Es Verdad Que Debemos Respetar A Dios Y Tenemos Que Respetar En Verdad A Todos Ok Pero Si Necesitamos Realmente Lo Necesitamos Que Platiquemos En Manera Honesta Con Con Dios Sobre Eso De De A Veces Yo Pienso Que La Insomnia Que Cuando Quedamos Despiertos En La Noche Preocupados Por Algo Que Eso Es Una Invitación De Dios De Platicar Con Él Sobre Lo Que Nos Preocupa Porque Estamos Aquí Despiertos Que Está Pasando Y Platicar Con Él Y Después De Tiempo Cuando Se Abre Platica Con Dios Y Durante La No Hay Nadie Más Despierto Tiene Mucho Tiempo Y Se Pueden Resolver Las Cosas Pues Nunca 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 Que Tenemos Miedo De Decir A Dios Como Nosotros Nos Sentimos Y Y Siempre Tenemos La Fe Que Dios Está Capaz De Responder A Eso Esta Mujer Ya Tenía Gran Fe En El Señor Que Buscamos Hacer Lo Mismo Ok Amén Que Nos Ponemos De Pien No 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 Se Hace Ok Pues Tuvimos Esta Oportunidad De Reflexionar Sobre Las Lecturas De Hoy Y Durante El Tiempo De Hombre Ya Tenemos Esta Oportunidad Ahora De Profesar Nuestra Fe Pues Digamos Todos Juntos Creo En Un Solo Dios Padre Todo Poderoso Creador Del Cielo De La Tierra De Todo Lo Visible Invisible Creo En Un Solo Señor Jesucristo Hijo Único De Dios Nacido De Padre Ante Todos Los Siglos Dios De Dios Luz De Luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engendrado O Creado De La Misma Naturaleza Del Padre Por Quien Todo Fue Hecho Y Por Nosotros Hombres Y Por Nuestra Salvación Bajo Del Cielo Y Por Obra Del Espíritu Santo Se Encarnó De María La Virgen Y Se Hizo Hombre Y Por Nuestra Causa Fue Crucificado En Tiempos De Poncio Pivato Pareció Fue Sepultado Resucitó A Tercer Día Según Las Escrituras Subió Al Cielo Y Está Tentado A Derecha Del Padre De Nuevo Vendrá Con Gloria Para Buscar A Vivos Y Muertos Y Su Reño No Tendrá Fin Creo En Espíritu Santo Señor Y Dador De Vida Que Procede Del Padre Y Hijo Que Con El Padre Y Hijo Recibe Una Misma Oración Y Gloria Y Hijo Por Los Profetas Creo En la Iglesia Que Es Una Santa Católica Apostólica Confieso Que Hay Un Solo Bautismo Para El Perdón De Los Pecados Espero La Resurrección De Los Muertos Y La Vida Del Mundo Futuro Amén Pues El Evangelio De Hoy Nos Enseña Que Ninguna Súplica Será Desatentida Por El Señor Por Eso Llevamos Confiados Anterios Nuestras Oraciones Y Peticiones Por La Iglesia Para Que Seamos Una Casa De Oración Para Todas Las Personas Acogiendo A Todos Los Que Buscan Al Señor Con Sincero Corazón Roguemos Al Señor Por Nuestros Líderes Para Que Consideren Lo Que Es Justo Y Lo Hagan Dirigiendo Así Nuestros Pasos Por Caminos De Justicia Y Bienestar Para Todos Roguemos Al Señor Por Los Inmigrantes Y Refugiados En Todo El Mundo Que Buscan Una Vida Mejor Para Ellos Y Sus Familias Para Que Se Vean Libres De Peligros Mientras Aprenden A Hacer Un Nuevo Hogar En La Nación Que Los Acoge Roguemos Al Señor Por Los Que Sufren Debido A Los Calores Del Verano Especialmente Los Niños Y Nuestros Ancianos Y Los Delicados De Salud Roguemos Al Señor Por Nuestra Comunidad Parroquial Especialmente Nuestros Católicos Más Nuevos Que Este Fin De Semana Recibieron Sus Sacramentos Del Bautismo La Sagrada Eucaristía Y La Confirmación Para Que Estemos Dispuestos A Extender La Mano Y Darles La Bienvenida A Nuestro Redil Roguemos Al Señor Por Nuestros Enfermos Sabemos Que Hay Muchos En Casa Especialmente Amy González Héctor Soto Susy Podillo Y Familia El Diácono Pete Lauder Teresa Reynoso Y Por Quien Se Pide En La Intención De Hoy Por Marcos Sánchez Roguemos Al Señor Te Roguemos Al Señor Pidamos También Por Todos Los Que Se En Nuestro Libro Parroquial De Fermos Particularmente Aquellos Que Tienen COVID-19 Balthasar Martínez Mónica Sánchez Friog Viesca Junior Dora Pleitas Y Familia Oremos Al Señor Oremos Por Todos Nuestros Difuntos Especialmente Donnie Neal Jorge Ventura Albert Huerta Andrés Morales Inés Middlecraft Y También Unamos A Quien Se Pide En La Intención De Hoy Por El Eterno Descanso De Eulalia J. Carmelo Imelda López Y Trinidad Castañeda Oremos Al Señor Te Roguemos Y Unamos También A Todos Aquellos Nombres Que Ya Están En La Presencia De Dios Que Sufrieron El Coronavirus Especialmente Mireia Contreras José Cisneros Melitón Gómez Oremos Al Señor Y Por Todas Las Intenciones Que Están En El Silencio De Nuestro Corazón Oremos Al Señor Pues Dios De Toro Y De Toros Dios De Toro Y De Todos Confiados En Tu Extravagante Gracia Que Nunca Pone Límites Ni Entiende De Obstáculos Ni Se Hace Ajena A Nadie Atiende Las Súplicas Que Elevamos En Favor De Nuestros Hermanos Y Hermanas Y Concédenos Las Conforme De Tu Santa Voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Seguimos Ahora Con la Liturgia De Eucaristía De Eucaristía Amén Amén Amén. De ahí ahora lleve yo tu amor, de ahí oscura tu perdón, Señor, de ahí adóna fe en mí. Maestro, yo no me he nunca buscado, el ser consolado, si no consolador, ser entendido, si no entender, ser amado, con el Señor. No me he nunca buscado, no me he nunca buscado, ser amado, ser amado, ser amado, ser amado. Todo poderoso. Mi Señor, recibe en tu mano esta bendición para la gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su sangre y de la iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Y anunció a todo el mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas todos tus hijos e hijas. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos y te bendecimos y cantamos sin cesar el hino de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Hosana en el cielo, bendito que viene el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso le pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Y el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptara como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, cáliz y salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Deberimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Den misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, los siete fundadores, los siervos de María, San Felipe Benicio, aquí en nuestra querida parroquia, y todos cuantos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. ¿Por qué? Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre inipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y que nos ponemos pues de pie, y oremos todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de carería, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudaros por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, conceda la paz y unidad, tú que vives sireñas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, señores, es siempre con ustedes. Y dales fraternamente la paz. La paz. La paz. Corredor de Dios, que quitás el pecado del mundo, correro de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, darnos la luz, darnos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, usted no le quita, sino que no sezca. Donde la palabra tuya, para dar a mi alma. Disculpa. Y rezamos la oración de para los que no están aquí presentes, pero si nos siguen por el internet, repiten por favor. Mi amado Jesús, creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, ya que no puedo en este momento recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si tú estuvieras ya ahí. Y me uno a mí mismo completamente a ti. Nunca me permitas estar separado de ti. Estar separado de ti. Amén. Pues ustedes pueden pasar por el centro y nosotros, yo y el diácono Tony vamos a ofrecer a ustedes la comunión. Ok? Muy bien. Gracias. 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 Este martes. Ya en favor de extenderlo por tres meses más. Pues les invitamos a poner las firmas para el apoyo. Otra cosa. Otra cosa con eso. Es que este es quizás el único programa para los homers que no pasa aquí. No está aquí. Aquí en nuestro barrio. Es que gracias a Dios un poco más lejano en el centro. Pues es bueno que nosotros apoyamos para que sea ahí. No creo que ya eso es pues todo el colaborativo de los de las tres parroquias católicas aquí en Fuerte. Estamos de acuerdo con eso. Pues esperamos firmen eso detrás de la iglesia después mañana nosotros. Yo pienso que es a las siete. Ah, voy a proponer la información su la su internet. Ah, después vamos a tener una junta por su. P. Conoco, pero vamos a tener aquí que vamos a llevar una gran televisión. Vamos a poner aquí y los que desean pueden seguirla aquí. Ok. Y el punto de eso es que la organización aquí llamada OCO nos va a nos va a entreñar un poco sobre cómo registrarse para votar. Y eso es bastante, bueno, no es bastante, es muy importante en las semanas que siguen. Porque la elección naturalmente va a ser bien importante y no solamente en nivel nacional. O sea, aquí en nuestro barrio, el representante municipal aquí Whitaker, que nunca vota por la gente aquí, está en la elección. Y hay un candidato contra de él y, bueno, buscamos ver un cambio. Y si nosotros participamos en una manera bastante fuerte, primero vamos a hacer el cambio o actuar o realizar este cambio. Y después el otro candidato quizás nos ayudará después mucho más. Él es un amigo de los Silvas aquí, Jesús y Sharon. Pero en verdad necesitamos que todo el mundo ya vota. Y hay aquí los que pueden. Y como yo ya dije eso varias veces y es sobre todo en la comunidad hispana, pero en verdad es para todo que ahora en estos años es realmente una obligación de los que pueden votar a votar. Porque hay muchos que no pueden porque no son ciudadanos aquí. Pero si queremos un barrio en que las escuelas se mejoran, que no simplemente echan los hombres a nosotros aquí. Y todas estas cosas debemos tener y tener un representante bueno. Y también para ayudarnos con la renta, con los desalojos y todas estas cosas. Este que representa la persona aquí, este barrio, votó tres veces en los últimos meses. Primero contra el moratorio de los desalojos, contra un moratorio de aumento de las rentas y contra asistencia financiera para los que tienen dificultad de pagar. Pues quizás si ustedes tienen un bloque de apartamentos como propiadores, esto les sirve. Pero yo pienso que la gran mayoría de nosotros necesita estos servicios y necesitamos alguien que responde a las necesidades aquí. Pues bien, eso es simplemente que ya vamos a tener mañana, más o menos a las siete, una junta aquí por Zoom. Ok, o pueden presentarse, tomarse sus sillas, etc. Mirar, que nos enseña cómo registrar a la gente y después en las semanas que vienen vamos a tener aquí la capacidad de inscribirse. De nuevo, es muy, muy importante. Ok, que nos ponemos de pie. Y oremos. Unidos a Jesucristo en este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que hechos semejantes a él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. El que vive reña por los siglos de los siglos. Amén. Pues que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nos podemos ir en paz para amar y servir al Señor los unos a los otros. Amén. 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 El que quiera pedirle a Jesús Dios verá en función de a sí mismo Y cargar con su propia cruz Y seguir en los pasos de Cristo Con la luz venceremos Como Jesús viviremos Y a la luz seguiremos Encontraremos el reino de Dios Vaya vecina Los que sufren por causa del bien Cristo nos ha prometido El premio del reino también Con la cruz venceremos Como Jesús viviremos Y a la luz seguiremos Encontraremos el reino de Dios La muerte estalla vencida Esperamos la resurrección Y nace en una venida De Cristo Jesús salvador Con la cruz venceremos Como Jesús viviremos Y a la luz seguiremos Encontraremos el reino de Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!